Con beneplácito reciben los trabajadores del transporte público el inicio de la afiliación de este sector al Servicio Público del IMSS-Bienestar como parte de una gestión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, porque les permitirá mejorar sus condiciones laborales. Con ello, más de 150 mil transportistas de todo el estado tendrán acceso a un seguro médico, seguro de vida, fondos de ahorro para el retiro y el uso de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. Qué bueno, ¿no? Porque nunca lo hemos ido durante 40 años. Yo tengo 20 y tantos años de taxista y no nada. Pues está bien. ¿Ya sabía? No, no sabía, pero está bien. ¿Cuántos años en el volante? Como 30. ¿30? 30, sí. ¿Considera que ya con esto se les haría justicia también a ustedes? Pues un poco, ¿no? Estaría bien que se le hiciera, fuera cierto. Pues estaría muy bien ese beneficio que está buscando nuestro gobierno para el beneficio de nosotros, pues está muy bien, excelente. Este trámite se realizará a través de las delegaciones del Instituto del Seguro Social en todas las regiones de la entidad. Para mayor información, los trabajadores del volante tendrán que acercarse a la dirección de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.